Te presentamos la sublimación en prenda usando el papel Aquos FD100. El primer paso será imprimir el diseño en modo espejo en papel y tinta para sublimación. Después introduciremos la almohadilla de termotransferencia para lograr un contacto uniforme con toda la plancha y evitar que nos estorben costuras y bolsas. El siguiente paso será configurar la plancha a una temperatura de 180 grados centígrados y a una presión media baja. A continuación realizaremos un preplanchado de la prenda durante 5 segundos para retirar arrugas de humedad. El preplanchado lo haremos utilizando la hoja de protección PTFE. Una vez terminado el preplanchado colocaremos el diseño sobre la prenda y utilizando la hoja de protección PTFE plancharemos de 50 a 60 segundos. Terminado el planchado retiraremos el papel y hemos terminado. Ahora tenemos un pañalero personalizado con un diseño increíble. En Avance encontrará papel y tinta para sublimación, planchas, impresoras y todo tipo de accesorios para sus proyectos. Para mayor información visite nuestra página www.avanceytech.com.mx y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales.